Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ciertamente el ambiente previo al conocimiento de esta audiencia preliminar en los alrededores de la Suprema Corte de Justicia se mantuvo en tensa calma hasta que hicieron entrada los siete implicados en este caso de sobornos realizados de parte de la empresa brasileña Odebrecht. El primero en llegar, Conrad Pitaluga, segundo, Víctor Díaz Rúa, así mismo como le siguieron tanto a Andrés Bautista y Jesús Vázquez, también dirigentes del Partido Revolucionario Moderno y quienes fungían también en las cámaras legislativas al momento de cometido estos supuestos sobornos realizados por la empresa brasileña Odebrecht, quienes hicieron importantes llamados tanto al Ministerio Público para que le entreguen las pruebas, asimismo como descalificaron en todo el proceso. Vamos a escuchar sus declaraciones. Sin podernos defender porque no nos entregan. La base de todo ese proceso de investigación que según el procurador invirtió cientos de miles de horas y una cantidad inmensa de personal. Entonces nosotros no tenemos esa base para nosotros podernos defender. Mientras que para el principal acusado en el caso, Ángel Rondón Rijo y su abogado, este quien fue representante de la empresa brasileña Odebrecht en el país, no existe caso debido a que el responsable de estos supuestos sobornos, Marcos Cruz, no está en el país. Pero siempre he hablado del primer día, que de los 22 millones de dólares que se habla, no tengo ningún conocimiento de ellos. Si alguien tiene conocimiento de ellos, hay una persona que no está en el país y que lo sacaron del país justamente en noviembre. Entonces, si la procuraduría quiere saber quién manejó esos 92 millones, tiene que buscar a Marcos Cruz, traerlo al país. Hasta el lugar se acercó un grupo de personas con pancartas en manos solicitando la inclusión de más implicados. No son todos los que están. Queremos que también salgan los que están detrás de las oficinas que no han sido reportados en esta procuraduría. Esta es la información que hasta el momento yo manejo desde la explanada de la Suprema Corte de Justicia. De esta forma yo retorno contigo al estudio.